Lleven a mis coches, lleven a las orejitas, lleven a las melvas Por eso les digo pongan ya dólar, porque en esto sí que es el tiempo ¿Están contando chuchos a qué horas esto? A un dolarito los sombreros, a dólar, a dólar Sombreritos a un dólar, un dólar, madrecita, un dólar, un dólar Esto, ya para los que van a dar exámenes de ingreso O tienen que hacer nivelación Esto, esto tiene calcio, fósforo, potasio A dólar los sombreros a un dólar, un dólar los sombreros a dólar, a dólar Sombreritos a un dólar, un dólar Siento que me están viendo Ahí se les vino más algunos guaguas ¿Cómo voy a comer tranquilo yo? Toca compartir A ver, diga Eso se tiene uno que diga en la vida Gracias No sufren Esto, para algunos andan ahí Esto, tenga señor No esté triste A mí también Tome señora, comparto con la guapa Vea, eso yo tengo A mí no me gusta comer solo nada Nada Me va bien, eso comparto Veo, ves como otra gente Siendo que les va muy bien No comparten nada Todos comen solitos A un dólar A un dólar A un dólar Nos queda la careta niña A un dólarito A un dólar A un dólar A un dólar A un dólar Déjate Déjate ¿Qué? A dólar los sombreros a un dólar Bueno, por la educación Por la educación Tome, tome Vea esto No es que yo Sombreros a un dólar Son los conocidos de años Desde que había la cárcel de Lambato Todo eso Así me da coraje a mí Vienen acá No es capaz de promover Esto sirve para esto Esto para la impotencia sexual Esto para los blancos Mi cuñado ¿Qué más toca? Dale al cuñado Si no le habla la ñaña ahí De calceta Te digo Ven no te hagas sicario Vamos al parque Ahí vengas ahí Eso me hace caso Esto viene Estos productos Desde Montufa Se han de conocer Montufa Gracias La mata De los coches De los coches Ya Esto Esto es guau Un palito Toma Esto No te comas El árbitro se le hagas A veinticinco 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 Ya Ya señora No se No se No se No se No se desorganice Ya muy bien Eso come Poquito a poquito Poquito a poquito No es que hay personas Que cogen esto Y únase No es así No es así Para eso estamos Compartir un poco de vida Cuando ya no me vean aquí Ya no estás Ya hay otro ¿Qué quieren? ¿Aplanchados o orejas? ¿Qué? Aplanchados Aplanchados Me dan el favor De venir a la hora Que Me dan el favor De venir a la hora Que Estás peor que el gerente ¿Qué? ¿A las diez a la hora Que asoma? ¿Qué? ¿Qué hora? Dos y media ¿Sí o no? Ahí está Ahí está No, no Ahí está Bueno Ahí está Así he visto Como los antiguos Se veían la hora Nueve Dos Dos y media Dos ¿Bien parada? Dos y media A ver ¿Ya les voy a hacer La escena del profesor ¿O quieren ver el cuartel? No, uno solo señora Uno solo Lleve el abranchado 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 mi mamacita era de toda casa antes de la tacuga mi mamá se había conocido en la flota pelileo a mi me ensamblaron en la piedra colorada como todo buen campesino mi madre, trabajadora, aplegada de buenos sentimientos no como ahora ya no se den valores si uno sube a un lado público en su salud buenos días me quedan viendo como animal raro que feo que ahora es la película ¿qué ven ustedes? con nace con nace ¿qué es eso? cuidado se me ha engañado coca, coca coca, coca ¿Qué es eso? ¿Para qué es? ¿Con su labor? A ver, explíqueme, ¿qué es eso? Vea esa maravilla, 25, 4, dime. Chuta si te va a acabar. Conocido de años, de la tola. Herencia de la buena comida, las tortillas. A ver, un número del 1 al 10. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Los todos han dicho siete! ¡Un solo siete o yo! ¡El uno al veinte! ¡Veis ocho! ¡El uno al treinta! ¡Veis ocho! ¡Veis ocho! ¡Veis ocho! ¡Ya pasó por mí! ¡Aquí va a quedar toda la lenguaje! ¡Veis ocho! ¡Veis ocho! ¡Veis ocho! ¡Hasta aquí todito! ¡Se va a acabar! ¡Es que los guaban les veo! ¡Pobrecitos! ¡No te trae el papá! ¡No sabe nadie la historia de cada familia! ¡Y les veis sentados! ¡Me da pena! ¡No te trae el papá! ¡Porque yo también de Guabranjaba buscando así sobras de los salones! ¿Qué les he contado eso? ¿No les he contado? ¡No! ¡És raro! ¿Qué quieren? ¿De Limo o de presa? ¡Es presa! ¡Es presa! ya les voy a hacer el profesor ya nada más queda libre ya no les molesto más y ojo que yo no vengo a pedirles voto para ello cuérganlo sin vergüenza al candidato los pobres sin un trabajo nadie nos da nada para poder los bomberos a un dólar a dos a dos a dos a tres a dos a dos Si no entienden, pongan monedas altas y no corren. Este es para mí, ya. Aquí se tiene el tema. A ver, ¿quién quería? Yo. Imagínense yo, mi alcalde, regalen los delipistos. Yo, si no.